Muchas gracias, señora presidenta, señorías, señor presidente del Consejo de Gobierno, presidente Garre, compañeros del Consejo de Gobierno, presidente Collado, que también nos acompaña esta mañana, igual que el resto de excelentísimas y ilustrísimas autoridades. Señoras y señores, muy buenos días a todos. Hoy estamos formando parte, protagonizando la segunda sesión de lo que se da en llamar el debate de investidura del próximo presidente del Gobierno de la región de Murcia, del que debe ser, del que será el presidente de todos los murcianos. No tengo ninguna duda. Y sé que les hablo. En primer lugar, permítanme que agradezca las intervenciones de todos los responsables, los portavoces esta mañana de todos los grupos políticos en esta Asamblea. Todas las opiniones a través de la palabra, todas las cuestiones que se plantean en este ágora del entendimiento, del debate, de la confrontación de ideas son más que respetables. Estamos aquí para trasladar esas opiniones que confían en nosotros como portavoces los ciudadanos que nos han votado. Nos gustarán más o menos, consideremos más o menos, serán más o menos acordes a nuestra forma de entender una gestión, de alcanzar unos objetivos o de abordar metas comunes. Pero son absolutamente respetables. Y solo desde ese respeto, esa tolerancia, realmente podremos afrontar una nueva etapa en esta Asamblea en la que yo tanto confío. Por tanto, gracias de verdad a todos los portavoces por sus intervenciones, por su contenido y, sobre todo, por las diferencias que nos marcan entre nosotros, unas más acusadas que otras, que también son de agradecer para que los ciudadanos cada vez tengan más claro lo que nos une, pero tanto cuanto nos separa, señor Urraguro. Si me permiten, voy a entrar a abordar algunas de las cuestiones de los planteamientos que se han esbozado aquí durante esas intervenciones. Y comprenderán que lo haga por el mismo orden que se han producido. Por tanto, señor Tobar, como portavoz de su grupo, quiero confrontar algunos de los datos, de las ideas, de los planteamientos que se han abordado esta mañana. Señor González Tobar, efectivamente decía el portavoz del Grupo Popular que esto no es un cuento, que más bien es un relato. Bueno, yo también lo voy a calificar, si me permite. Yo creo que es un reto, que es mucho más importante. Un reto, es un reto de todos, que habrá más o menos confianza a la hora de abordarlo. Nos llevarán distintos caminos, pero es un reto. Permítame que le diga que creo que le hemos pillado un poco de improviso, porque cuando yo escuchaba su discurso tenía la sensación de que no esperaba el discurso que ayer pude pronunciar en esta Asamblea. Sinceramente, creo que usted no esperaba ayer un discurso reformista, valiente, ambicioso con la región de Murcia, para abordar los retos que necesita esta región y que yo estoy dispuesto a impulsar de la mano de todos, con el esfuerzo de todos, empujando todos en la misma dirección. Sinceramente, creo que usted ayer no pasó un rato agradable, porque estaba…, el que no estaba en la realidad era usted que estaba pensando en cómo rehacer el discurso que había esbozado durante el fin de semana y que se le venía abajo, porque, efectivamente, este es el grupo que va a poner en marcha, con los apoyos suficientes, el cambio que esta nueva etapa de la región precisa necesita y estamos dispuestos a hacer. Y vamos a entrar en materia, si me lo permite. Mire, poco se ha dicho de las propuestas, de las reivindicaciones, de las exigencias razonables, más que razonables, de un colectivo de regantes como es el sindicato central de regantes del acueducto Tajo Segura en la región de Murcia y nuestras provincias limítrofes. Yo sí quiero entrar en eso, porque quiero que aquí se hable de lo importante, de lo que preocupa, de lo que nos tiene que ocupar, de lo que nos exige la calle. Vamos a hablar de retos concretos, de objetivos taxativos. Vamos a ocuparnos, señorías, de lo que los ciudadanos de la región de Murcia, ese millón y medio de murcianos, nos piden respuestas, nos piden soluciones, nos piden iniciativas, nos piden decisión y valentía. El sindicato central de regantes simboliza a un colectivo, representa a un colectivo de extraordinaria importancia para nuestra economía en particular y para la sociedad de la región de Murcia en general. Mire, sabe, porque se ha conocido hace poco que sus reivindicaciones con el Gobierno de la región de Murcia, en coordinación con el Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, se le está dando respuesta de una forma decidida, clara, me atrevo a decir contundente. Hace poco, días, concretamente conocíamos como se ha garantizado hasta finales de este verano 174 nuevos estómetros cúbicos de agua de diferente procedencia, como saben, del trasvase Tajo Segura, pozos de sequía, recursos de la cuenca no asignados al embalse de la Pedrera y al sindical de Calasparra. Y se ha conseguido esa cantidad que supone una cantidad muy similar, casi idéntica, al volumen que los regantes de esta región tuvieron el pasado año, siendo, señorías, la situación hidrológica actual mucho más complicada que la que el pasado año. Por tanto, el esfuerzo ha sido mayor, la decisión más comprometida y el resultado mucho más beneficioso para los regantes de esta región. Vamos a exigir, como nos hemos comprometido con Ciudadanos, como también llevábamos en nuestro programa, como he escuchado esta mañana aquí desde distintos grupos políticos la creación, el acuerdo, el consenso para un precio social del agua, un precio razonable para el agua desalada, que sea asumible por nuestros agricultores, que garantice su viabilidad, su sostenibilidad, no solo de ellos, sino de todo el conjunto de nuestro sistema productivo agrario. Vamos a seguir defendiendo, por supuesto que sí, los trasvases como solución definitiva a nuestros problemas de agua, porque nadie nos ha demostrado que haya una solución mejor, ni más estable, ni más contundente, ni con mejores resultados, porque lo que funciona no hay que tocarlo. No pongamos en cuestión aquello que funciona y el trasvase Tajo Segura ha funcionado y ha funcionado extraordinariamente bien. Y es un ejemplo a seguir. Y eso se asegura con el memorándum que tiene el apoyo de los regantes a través de un gran acuerdo. ¿Todo es mejorable? Por supuesto que sí. Pero lo que de verdad era mejorable era la política de agua del Partido Socialista. Y nosotros lo estamos haciendo. Y nosotros lo estamos haciendo. Señorías, mano tendida al pacto, mano tendida al acuerdo. Pongámonos en marcha. Sobre todo, busquemos terrenos de coincidencia, ámbitos de compromiso común. Los regantes en particular, la sociedad murciana en general, lo esperan de nosotros. No podemos pedir un gran pacto nacional del agua, si en Murcia no somos capaces de ponernos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo en ese gran pacto que garantice una posición común, fuerte, férrea, firme, para que llegue a Murcia el agua que los murcianos necesitamos, como decía ayer, por nuestra condición de españoles. Porque el agua es, señorías, de todos los españoles y no de quien le pasa por la puerta. Y, en ese sentido, confío en que seamos capaces de hacer historia en esta legislatura. Ese pacto sería aplaudido por la sociedad. Ese pacto nos daría una credibilidad que a veces se pone en duda. Y tengo la absoluta certeza que todos podemos hacer mucho más, todos, para hacer posible ese pacto. Mire, cuando hablamos de garantías de cambio, cuando usted interpelaba y ponía en duda que realmente seamos capaces de abrir una nueva época, creo que, desde luego, el cambio solo es capaz de ponerlo en marcha, de liderarlo, de hacer lo posible un partido con esta mayoría sólida, con acuerdos concretos, programáticos, puntuales, en este arco parlamentario, pero, desde luego, con la fuerza y la credibilidad que tiene el Partido Popular. Porque, si de credibilidad hablamos –y usted ponía el dedo en la llaga en su intervención, señor González Tobar–, si de credibilidad hablamos, todos somos, en parte, rehenes de nuestro pasado. Ustedes han gobernado, han gobernado en España, han tomado decisiones. Muy recientemente, no hace dos siglos, no forma parte de otra etapa de nuestra historia. Antes de ayer tenían responsabilidades de gobierno. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron cuando gobernaban? ¿Cómo pueden venir aquí a pretender ser un ejemplo de cambio, de capacidad de gestión, de resolución de problemas, de ambición en los planteamientos de futuro, de eliminación de interrogantes en un horizonte compartido, cuando ustedes, si por algo se han caracterizado en su última etapa de gobierno en España, han sido por dos cosas, por generar problemas donde no había y donde hubo problemas, incrementarlos de una forma muy notable. Eso es lo que les caracteriza. O acaso, señor González Tobar, acaso son ustedes un ejemplo de solución de problemas, de capacidad de gestión, de resultados económicos, de solventar crisis. ¿Son un ejemplo? Creo que no. Creo que no. Mire, no olvidemos las responsabilidades que hemos asumido a lo largo de esta trayectoria. No olvidemos que usted también fue el delegado del Gobierno de Rodríguez Zapatero en la región de Murcia, la persona de confianza política de Rodríguez Zapatero en la región de Murcia. No lo olvidemos. Esta región no lo olvida. Los ciudadanos hace unos días votando, tampoco. Habla del aeropuerto de Corvera. Yo decía ayer y reconocía que, efectivamente, el aeropuerto de Corvera ha sido un proyecto con tremendos problemas, que hemos ido dando respuesta con una capacidad de gestión, de reacción, el Gobierno del presidente Garre, de valentía, afrontando de cara ese problema y poniendo por encima de todo el interés general del millón y medio de murcianos, no siendo rehenes de nada ni de nadie. Pero el aeropuerto está construido y ha sido posible construirlo, entre otras decisiones y medidas, gracias a un aval que aprobó esta Asamblea. Un aval, por cierto, aprobado con los votos del Partido Popular y también de los diputados del Partido Socialista. Es tan simple demostrar eso como acudir a las actas de esta casa de todos los murcianos. Gracias a eso se pudo construir el aeropuerto. Y ahora el reto es ponerlo en marcha, que funcione y que sea una palanca de desarrollo turístico y económico para nuestros exportadores, para generar actividad económica, empleo, futuro, horizonte despejado en la región de Murcia. ¿O qué hacemos con el aeropuerto? Es nuestra responsabilidad, que yo asumo como candidato a la presidencia, abrir el aeropuerto con las máximas garantías legales y económicas cuanto antes. No puedo ser más claro y vamos a seguir siendo muy claros. El aeropuerto es una infraestructura positiva para esta región y nuestra convicción y obligación. Es ponerla en marcha con las mayores garantías. Mire, creo sinceramente que tenemos que mirar esta etapa con una perspectiva mucho más optimista, ilusionada, con ganas y no con discursos antiguos, repetitivos, repetitivos en esta Asamblea, sin la más mínima capacidad de ilusionar a un millón y medio de murcianos que miran a esta Asamblea con grandes expectativas en esta legislatura. Nosotros vamos a seguir poniendo en marcha un programa desplegando un paquete ambicioso, amplio, completo de medidas fundamentalmente marcadas en el ámbito social. Marcadas por un compromiso con los más vulnerables, con el mantenimiento y la sostenibilidad de la sociedad del bienestar, de lo que se conoce como un Estado de derecho, que es la garantía de igualdad, es la garantía de los servicios públicos para todos, es la garantía de un modelo de sociedad, de un modelo de vida, de un modelo que intenta que todos mantengamos determinados servicios con la calidad suficiente y con las prestaciones que nos demandan todos los ciudadanos de esta región. Cuando he escuchado críticas al modelo sanitario, nos hemos ocupado de medir un poco los tiempos, ¿no? Señorías, el Grupo Socialista ha dedicado de los 30 minutos de intervención. 35 segundos a hablar de educación más sanidad, que son nada más y nada menos que el 80% del presupuesto de todos los murcianos y los pilares básicos del Estado del bienestar. Señor González Tobá, nuestra prioridad ahí no coincide, parece ser, porque merecen más tiempo, merecen mucho más tiempo como nosotros vamos a dedicar. Merecen más decisión, merecen más inversión y merecen mucha más prioridad política. En lugar de dedicarse a lo que otro hace mal, creo que la sociedad espera de nosotros que le expliquemos cómo queremos hacerlo mejor, qué propuestas tenemos, qué alternativas ponemos en esta Asamblea para conseguir que la región de Murcia avance más, que sea más en esta próxima legislatura, en los próximos cuatro años. Pero si cogemos modelos de gestión, porque al final hay que medir, hay que evaluar, hay que comparar para saber qué somos, cómo estamos con respecto al resto, hay una comunidad hermana, vecina, muy próxima, les sonará, Andalucía. Andalucía es una región que ha sufrido la crisis, como el resto de España, pero que no ha cambiado de color de gobierno. Es una región gobernada por el Partido Socialista durante todos los años, los años desde luego desde que yo tengo noción democrática. Y hablo de Andalucía porque entenderán y supongo que para ustedes será un referente, un referente de gestión, de cambio, de capacidad, de solución de problemas, un modelo, un modelo de gestión socialista que parece que nos pueden ofrecer al resto. Mire, Andalucía es la segunda comunidad autónoma que más ha recortado el gasto sanitario, de toda España, mientras que la región de Murcia es la primera comunidad en gasto sanitario por habitante a pesar de la crisis. Esos son datos oficiales, no de Pedro Antonio Sánchez, no vienen de la genialidad o la creatividad de un grupo parlamentario. Mire, gastamos 1.417 euros por habitante en Murcia, en Sanidad, frente a los poco más de 1.000 euros de Andalucía. Con el Gobierno socialista anterior recordarán, antes de ayer, los parados de larga duración pagaban al menos el 40% de los medicamentos. El Gobierno del Partido Popular, a pesar de la crisis, de los menos ingresos, de las dificultades presupuestarias, hizo posible que esas personas golpeadas por el desempleo, por la crisis más que nadie, los desempleados, no tuvieran que pagar nada por los medicamentos, por las medicinas que necesitaban para garantizar su salud. Durante los años de la crisis, en esa Andalucía nuestra, esa Andalucía vecina, se despidieron 6.000 sanitarios y tienen la peor ratio por habitante, 778 por habitante, cuando la media está en unas cantidades bastante, notablemente diferentes. La región de Murcia, señorías, ha hecho un esfuerzo en favor de la sanidad, del gasto, del compromiso y, sobre todo, de la inversión sanitaria tremenda. Y así se nos conoce y se nos reconoce en el resto de España. Pero no nos quedamos aquí y por eso vamos a seguir proponiendo, impulsando, poniendo en marcha nuevas medidas de apoyo a un sistema sanitario de calidad, de excelencia, con extraordinarios profesionales y con los recursos públicos que sean necesarios. Medidas que vienen a reformar también nuestra sanidad para hacer una gestión más eficiente y de mayor calidad. En esta nueva etapa reformista es necesario, señorías, un cambio en el marco normativo sanitario actual. Les reto a pactar –les invito, si quieren– una ley de garantía y sostenibilidad de la sanidad pública, que incluya la elaboración de un nuevo plan de salud en el que participen todos los sectores implicados y agentes sociales de la región de Murcia. Una nueva ley, también, de salud pública de la región de Murcia, que actualice la de 1994. España ha cambiado, la región también. Hoy otros son los retos a los que tenemos que afrontarnos. Y el marco legal debe acomodarse, acoplarse, adaptarse a esos nuevos retos, a esas nuevas respuestas de los problemas actuales. Se ha producido un incremento de la población asistencial notable, una transformación de la cartera de servicios también importante, y al existir más patologías y, además, crónicas, agudas, derivadas del envejecimiento de la población o de un mejor diagnóstico. Por tanto, señoría, mayor equidad, eficacia, seguridad del paciente, calidad en el servicio y un sistema mucho más solidario, cuyo objetivo prioritario pase por reducir las listas de espera, hoy también lo digo, señor Urralguru, con un plan para el refuerzo y la mejora de la asistencia en los centros de salud, en los consultorios y un plan integral de eficiencia en la gestión hospitalaria, como ayer propuse. Y todo, negociando, pactando, implicando a todos los profesionales, sus representantes, sus colectivos, cuyas condiciones salariales también hay que mejorar en esta nueva etapa, en esta nueva época y en esta nueva legislatura, señorías. Y cuando hablamos de sanidad, podemos también hablar de ese otro pilar de la sociedad del bienestar que cuidamos, por el que apostamos y que intentamos garantizar a través de los recursos públicos suficientes en una época de extraordinaria dificultad, como es la educación. ¿Se ha negado el diálogo en la educación? Mire, desde que yo he tenido las responsabilidades en el ámbito educativo con dos gobiernos, el último gobierno del presidente Valcárcel y el gobierno del presidente Garre, recuerdo que tomé posesión a finales de julio, muy finales de julio, el 24 de julio. Y la primera semana de agosto ya mantuve una reunión con el colectivo de interinos de esta región. Pero antes de esa, pude hablar con los representantes sindicales de todos los trabajadores de la enseñanza en la región de Murcia. Lógicamente, alguno pillé de vacaciones, como es normal, porque en esas fechas, para trasladarle nuestra voluntad de acuerdo, nuestra disposición al diálogo, a poner en marcha también una nueva etapa a pesar de todas las dificultades. Y ha dado su fruto, señor González Tobar, señor Uralguru. Estoy agradecido al esfuerzo de los representantes sindicales, de los representantes de los colectivos de la comunidad educativa, porque creo que hemos sido capaces de, a pesar de todas las dificultades, que no han sido pocas, llegar a importantes acuerdos, acuerdos que hemos hecho posibles y parecían dificilísimos, gracias a la capacidad de entendimiento, de cesión, de aportación en positivo de todos. Y en esta etapa, insisto, con la complejidad y dificultades que todos hemos tenido que sufrir y que ha atenazado la situación, hemos puesto en marcha medidas en favor del colectivo docente, en favor de su calidad en el empleo. Hay mucho por hacer, mucho. Ayer yo hablaba de algunas de las nuevas propuestas. Estamos dispuestos a hacerlo. Ahora podemos afrontar con más ambición esos retos, porque la situación cambia, mejora y no engañamos a nadie. No prometemos algo que no podamos cumplir. Medimos nuestras propuestas, las cuantificamos y somos conscientes cuando se pueden abordar. Pero no nos hablen de falta de diálogo. Que hay disparidad de criterios, por supuesto, con la lista y los requisitos de interinos también. Mire, hay una cuestión que para nosotros nos parece básica en el ámbito de la contratación o de la prioridad en la contratación de los interinos en la enseñanza. Nos parece básica. No sé si ustedes están de acuerdo o no. Para nosotros es básico que quienes al menos aprueban el examen de unas oposiciones y sacan un cinco, estén por encima de quien no lo ha hecho. Esta parece ser la gran diferencia. Esto parece ser lo que… Ustedes no están de acuerdo. Que se le exija un cinco en el examen de oposiciones a los docentes para poder integrar la lista de interinos. Yo creo que esto lo entiende todo el mundo. Pero ustedes no están de acuerdo. Para ustedes hay otra forma de evaluar, hay otras prioridades y otra forma de premiar o de reconocer su capacidad. Al menos un cinco. Ese es el gran cambio. Al menos un cinco para formar parte de una lista de interinos, de docentes que van a dar clases a nuestros hijos y a nuestras hijas en los centros educativos de la región. Pues seguimos defendiendo eso, claro que sí. Y a partir de ahí podemos ponernos de acuerdo, abordar, analizar con propuestas de mejora, pero esa va a seguir siendo nuestra postura. Que hayan aprobado un examen, claro que sí. Mire, cuando hablamos de educación le voy a dar una buena noticia porque sé que le preocupa y sé que también le ocupa. Y son datos positivos que nos tienen que satisfacer a todos. Mire, los últimos datos que ha hecho público el Ministerio de Educación hablan de una tasa bruta de alumnos graduados en ESO en la región de Murcia que ha ascendido desde cursos anteriores hasta llegar al 72,4 % en este último curso. En los cinco últimos años, mientras que en España ha subido un 2,4, en la región de Murcia lo ha hecho en un 4,8. Y en idoneidad de los 15 años también ha mejorado en 2,5 puntos en este mismo periodo. Señorías, la población de 20 a 24 años que al menos ha cursado bachillerato, formación profesional o superior, ha mejorado en este periodo un 18,24 % frente al 5,7 % de la media nacional o el 4,8 % de comunidades como Canarias, Andalucía, entre otras. La tasa de abandono educativo, donde el señor Urralburu también ha hecho referencia, la tasa de abandono educativo temprano se ha descendido, ha mejorado. Hemos sido capaces de reducir cerca de 17 puntos desde 2008, 17 puntos, una de las comunidades autónomas con mejores resultados en este sentido, para situarnos en el 23,9 %. Nuestro objetivo, el 15 % en el año 20, que es el fijado por las instituciones europeas. Ese es nuestro objetivo, que asumimos un objetivo compartido, pero no perdamos de vista el recorrido, el camino ya ha realizado, 17 puntos de mejora, una de las comunidades de España con mejores datos de reducción de la tasa de abandono educativo temprano. Y hablaban también de inversión educativa. Mire, el incremento ha sido del 15,7 % frente al 6,7 % de la media nacional. Invertimos un 4 % del PIB en educación, señorías. En la región de Murcia se invierte un 4 % de nuestro PIB en educación frente al 3 nacional, como media. Por tanto, si gobernar es priorizar, y priorizar a la prioridad hay que ponerle cifras, números, dígitos y esfuerzos y recursos, la sanidad y la educación no solo seguirán siendo una prioridad, sino que lo han sido con los gobiernos del Partido Popular en la región de Murcia. Señorías, creo que efectivamente hay nuevos retos, nuevos ámbitos de mejora. Y hablaban también de la falta de confianza, señor Urralburu, de la falta de confianza en estos años, que a todos nos preocupa. Claro que nos preocupa. Una falta de confianza, porque hemos vivido una crisis durísima y, en paralelo, se han conocido escándalos que a todos nos han decepcionado y nos han preocupado cuando la justicia ha opinado, ha identificado y ha sentenciado la justicia. Y esto ha pasado en muchos años. Sin embargo, hemos tenido que recorrer todos estos años para conocer esos escándalos. Algunos partidos que hoy gobiernan, por ejemplo, ciudades importantes de nuestro país, como Madrid y Barcelona, les sonarán, en una semana ya se han conocido escándalos. No hacen falta tantos años. En una semana ya se les conoce con esas políticas de apoyo a la familia. Esas políticas de apoyo a la familia. Les ha sobrado con días, señor Urralburu, con días para tomar decisiones y poner en evidencia lo que se puede esperar de esas políticas. Me gusta –déjeme que se lo diga– que esté dedicando tanto tiempo, como hemos visto esta mañana, a estudiar discursos de esta Asamblea y, sobre todo, discursos de Ramón Luis Valcárcel, que lo ha citado usted repetidamente y, además, recomendaba a usted que leyésemos el diario de sesiones. Olvida que hemos protagonizado una parte de ese diario y hemos, con ello y con sus decisiones, transformado buena parte de esta región en estos años, aunque usted no sea capaz de admitirlo. Será útil que siga leyendo estas intervenciones, porque verá que, efectivamente, la región no empieza hoy ni en esta legislatura ni desde que usted ocupa ese escaño. Usted ocupa ese escaño igual que nosotros, porque antes hubo muchos hombres y mujeres, como yo le decía ayer, de distintas ideologías, con distintos principios y valores en su forma y modelo de vida y de sociedad, que lucharon mucho para hacer posible, entre otras cosas, que usted pueda ser diputado y yo también. No nos falta sensibilidad, no se lo tolero, no se lo admito, permítame que lo diga así, no se lo admito, no le admito que aquí a ningún miembro de esta Cámara le falte sensibilidad, a ninguno. Nos distinguirá los caminos para llegar a determinados objetivos, pero no creo que aquí haya nadie con una falta de sensibilidad, y menos en estos momentos que hemos atravesado, donde todas las familias, todas las familias han sufrido los zarpazos de la crisis, con distinta intensidad, claro que sí, claro que sí. Y yo me alegro de aquellos que han sufrido menos, pero estoy aquí para ocuparme de los que más han sufrido, no para traer aquí debates y cuestiones y nombres con nombre y apellido, que me parece de una falta de respeto y de consideración a esas personas que no están aquí para poder contestarle. Eso es muy valiente, hablar cuando nadie te puede contestar. Y los desahucios se nos han clavado en la retina y en el corazón, como decía ayer. Yo no dudo de que a usted le preocupe, pero permita a nosotros también el beneficio de esa duda. Y por eso hemos puesto en marcha decisiones. Si es que no venimos solo a pregonar, a prometer, es que nos avala una gestión y una gestión de aciertos con sus sombras, pero con muchos más logros, porque así también lo han reconocido los murcianos. O se han equivocado los murcianos durante 20 años. ¿Eso es lo que usted pretende decir aquí? ¿Que los murcianos se han equivocado? ¿Llevan 20 años equivocándose? Creo que no. Un poco de respeto a esa opinión, a esa soberanía que nos trae aquí, democráticamente expresada. Mire, la Ley Regional de Vivienda de la Región de Murcia, que se caracteriza por ser una norma de profundo contenido social y que es una realidad, que no es una promesa ni un reto ni un compromiso que se aprobó en esta Cámara, impulsada por el Grupo Popular, y que se materializa con medidas concretas como la creación de una bolsa social de viviendas, de viviendas con la colaboración de entidades financieras, la instauración de la mediación social, la constitución de un registro de demandantes de viviendas protegidas en la Región de Murcia, el Convenio para Desahucios Cero, que ha sido un ejemplo y una referencia nacional y que ahora están estudiando. Y se nos pide información. ¿Sabe usted de dónde? También de donde ustedes ahora ocupan responsabilidades. Se ha pedido información a esta consejería. Parece que fuera de aquí no tienen una imagen tan distorsionada o negativa de lo que se ha hecho aquí. A ver si sus propios compañeros de otras ciudades de fuera van a tener que explicarle a usted lo que está ocurriendo en Murcia, porque nos piden información de lo que ya se aprobó en la Región. Convenio de Desahucios Cero, insisto. La Región es la primera comunidad autónoma de España en suscribir un convenio de colaboración con esas características, con entidades como el Banco Mare Nostrum, Sabadell-Camp o Cajamar, e evitar y luchar contra los desahucios. Y hay una larga lista de nuevas medidas que yo ayer enbocé para seguir en esa línea, para un compromiso político y, sobre todo, social, y evitar drásticamente los desahucios en la región de Murcia. Y asegurar que todo murciano viva bajo un techo con dignidad y que sea posible y real ese derecho constitucional a una vivienda digna que nos reconoce a todos los españoles. Y que en Murcia tenemos que hacer que sea una garantía. En eso tenemos que ocuparnos. Y yo aquí he expuesto medidas propuestas para hacer lo posible. Y permítame que desarrolle ese fondo social de vivienda que usted negaba con la cabeza mientras yo hablaba. Mire, le voy a dar más datos, a ver si soy capaz de convencerle. Vamos a destinar a este fin 7,8 millones de euros en el periodo 2014-2020. La inversión prevista para este año del presupuesto supera los 600.000 euros. Se pondrá en marcha de forma inmediata con la compra de las 100 primeras viviendas, ya construidas y destinadas a familias que ocupan infraviviendas, destinadas a sectores de la población y colectivos desfavorecidos por circunstancias distintas, sociales, económicas, y que no pueden acceder a una vivienda en condiciones normales de mercado. Y también el Plan Regional de Acción Social en Vivienda, con ayudas al alquiler, que ya existen dos millones de euros, que significan que se financia hasta el 40 % de la renta anual de la vivienda habitual y permanente. O el Parque Público de Vivienda de la Comunidad Autónoma, que no ha inventado el PP, que lo creó un Gobierno socialista, que hemos intentado mejorar, que ahora hay que actualizar y hacer posible con esas medidas que, efectivamente, los murcianos tengan derecho a un techo digno, a vivir con dignidad. No es una carta de deseo, señor Rural Buru, no es una carta de deseo solo. Pretendo continuar poniendo en marcha las más de cincuenta reformas que ayer anuncié ante esta Cámara. Más de cincuenta reformas, medidas, soluciones, propuestas, acuerdos con voluntad de seguir adelante. Algo está cambiando. Alégrese, algo está cambiando. Estamos saliendo, somos capaces. Políticas distintas también dan distintos resultados. Y hemos alcanzado, por ejemplo, los 96.000 autónomos, porque sin una mejor economía no habrá más oportunidades, ni se corregirán desigualdades, ni habrá fondos suficientes para las políticas sociales que queremos impulsar. Por eso apoyamos la generación de empleo a través del estímulo para los autónomos, las pymes, los empresarios. Ese es el tejido productivo que hay que fortalecer, ampliar, consolidar en la región de Murcia, y que nos dará las alegrías que esta sociedad necesita y espera. Insisto, hemos superado los 96.700 autónomos. En nuestra región, cuando hace exactamente dos años, eran casi 10.000 menos. Es decir, que se han generado casi, bueno, muy por encima de una tasa en la creación de autónomos, que supone un incremento del 6,7%, cuando en el nivel nacional supera, por muy poco, el 4%. Por tanto, en Murcia se va mejor y esto no va a permitir llegar antes, llegar antes a esa recuperación y hacer posible que también esa recuperación llegue a todos. Y en el último año han aumentado en 2.200 personas, lo que supone un ascenso del 2,35%. En nuestra región, señoría, es la quinta comunidad autónoma de toda España, donde más crece la afiliación de autónomos por delante de comunidades incluso como Cataluña, que siempre han sido un referente en actividad económica. Hay buenas noticias en creación de autónomos, en altas a la seguridad social, en creación de empleo, en creación de empleo para colectivos con mayores dificultades, en creación de empleo juvenil. Y hay que seguir apoyándonos en los sindicatos, en la patronal, en los agentes económicos y sociales, que sean los que a través de grandes acuerdos nos permitan avanzar en la misma dirección. Y hoy aquí, esta mañana, hay una buena representación de ellos, de todos los ámbitos, del ámbito social de la discapacidad, representantes de docentes, de la economía social, de funcionarios, de regantes, del tercer sector… Esta sociedad, esta parte importante de la sociedad espera de nosotros mucho más que una simple confrontación política, que un debate parlamentario. Esperan acuerdos, medidas, ideas, realidades, soluciones. Para eso estamos aquí, no solo para la genialidad de un discurso que pueda provocar el desahogo, la revancha parlamentaria, que es tan estéril en estos momentos para el millón y medio de murcianos. Mire, señor Ulargurú, el Estado social y de derecho es nuestra garantía de igualdad, de generación de oportunidades y de corrección de desequilibrios. Pero eso se hace posible con política, con decisión y con un Gobierno reformista. Han tenido pocas oportunidades de gobernar, de que sus principios inspiradores se pusieran en marcha. Ahora solo tenemos un referente de eso, con quien ustedes se fotografían, que es con los gobernantes de Grecia. ¿Grecia es su modelo, señor Ulargur? ¿Grecia es su modelo? Porque allí también hay colas, pero hay colas porque han cerrado los bancos, porque la gente teme recuperar sus ahorros, porque han bajado las pensiones, porque han bajado el dinero, los sueldos de los funcionarios, de los trabajadores públicos, porque además no se admiten ciertas normas que cuando uno forma parte de un club, como es la Unión Europea, tiene que autoimponerse, porque parece que quieren romper las reglas de juego internacionales, de cooperación, de pacto, de lo acordado. ¿Ese es su modelo, señor Ulargur? Si usted rompa las normas simplemente no ajustándose a los tiempos y además que amenace con decir, bueno, ya me acostumbraré o que llame a la desobediencia civil cuando no estamos de acuerdo en el cumplimiento de alguna norma un responsable, usted va a votar leyes. ¿Qué le dicen a los ciudadanos que cuando no estén de acuerdo en esas leyes, que no las cumplan? Yo le he escuchado a usted, yo, justificar la desobediencia civil. Creo que tenemos que ser conscientes de que efectivamente se abre un nuevo tiempo, pero que requiere de la misma, de al menos la misma responsabilidad que nos han traído hasta aquí y han garantizado nuestra libertad, nuestros derechos y nuestra democracia. señora presidenta, señorías. Por favor. Señora presidenta, señorías. A esto queremos dedicar los próximos cuatro años, a proponer reformas que nos permitan avanzar y corregir desequilibrios. Hemos tenido y hemos formado parte de un Gobierno con grandes gestos sociales. Durante este año hemos incorporado, por ejemplo, la renta básica de inserción a 3.319 familias, 8.961 personas. Solo en este mes de mayo pasado se han incluido a más de 2.200 familias. Estamos incorporando una media de 250 familias nuevas cada mes y con ese ritmo entrarán de aquí hasta el mes de diciembre 1.750 familias nuevas que cuentan con una protección, con un apoyo, con una ayuda, sí, asistencial, sí, pero es que la necesitan. A partir de ahí, de cerrar heridas sociales, queremos que haya una evolución presupuestaria en renta básica de inserción consolidada, estable, como ha ocurrido desde el año 2010, donde hemos pasado de destinar poco más de 600.000 euros a la renta básica, a este año, donde ya podamos contar con más de 2 millones en lo presupuestado. Para eso necesitamos otra forma de conseguir recursos públicos que garanticen la debilidad de todos estos compromisos. La financiación autonómica, por supuesto que la vamos a reivindicar, a exigir ante el Gobierno de España. La eficiencia en la gestión pública, la generación de nuevos ingresos con la recuperación. Y para eso, efectivamente, el valor de la confianza es muy importante para la economía. Y el valor de la confianza en la gestión y en los resultados tiene una marca, que es la marca de la gestión de un partido serio, de un partido capaz, de un partido con las ideas claras, como representa aquí el Grupo Popular. No quiero dejar de abordar, porque los dos grupos de la izquierda, el Grupo Socialista y el Grupo de Podemos, hablaban de la energía, de la fotovoltaica, incluso nos tendían la mano para poner en marcha lo que usted llamaba, señor Rualburu, el Pacto Regional por el Sol. Bueno, pues, elevemos un poco ese análisis. Yo le pido que elevemos un poco ese análisis. Solo hay que decir que…, y hay que decirlo, yo creo que como modelo energético en nuestro país, creo que se han producido decisiones que han puesto en marcha en peligro la estabilidad, la seguridad jurídica y que han cambiado las reglas del juego a mitad de partida. Y eso no lo hizo un Gobierno del PP. Antes lo hizo un Gobierno del Partido Socialista. Mire, el modelo energético desarrollado por el PSOE en siete años consiguió elevar un 70 % la factura de la luz al tiempo que aumentaba el déficit de la tarifa. Un nuevo agujero de 24.000 millones de euros, señoría, que dejaron los Gobiernos Socialistas en un sistema eléctrico nacional. Con su actuación irresponsable, porque no tiene otra característica, otro apelativo, irresponsable, convirtieron las inversiones y los ahorros de miles de familias españolas en preferentes eléctricas. Es que eso es lo que hicieron, convertirlo en preferentes eléctricas, porque generaron un sistema eléctrico insostenible, inviable. Creo firmemente en las renovables, claro que sí, en nuestras posibilidades como región, en un nuevo modelo de generación de energía y de sostenibilidad, en los instaladores y en las empresas de esta región que han generado empleo durante estos años en un sector que es un sector estratégico de futuro. En eso estamos de acuerdo. Por eso me comprometo a luchar, a defenderles en Madrid, como ha hecho el Gobierno del Partido Popular en esta región. Con lealtad con España, con nuestro Gobierno, pero también con todos ellos. Con lealtad con todos ellos y exigiendo al Gobierno centrar un marco jurídico que permita el desarrollo de la fotovoltaica, la eólica, la biomasa y la cogeneración. Si eso, además, se apoya en un gran pacto regional, mejor. Desde luego, nuestra disponibilidad, la del Grupo y la del Gobierno que forme, si tengo la confianza de esta cámara, estará. Mire, creo que hay por delante grandes objetivos. No diga…, no dude de la verdad ni de la palabra que se pronuncia desde esta tribuna. Yo creo que es el primer pleno, no empiece ya a dudar. No entremos en discursos demagógicos, acusatorios, cosidos de mucho eslogan, de cara a la galería, pero que al final se convierten en un brindis al sol. Vamos a aprovechar mejor este tiempo, vamos a aprovechar mejor estas intervenciones, estas sesiones de trabajo. Vamos a intentar ser un poco más útiles a los ciudadanos de la región de Murcia. Poco avanzaremos con una hoja de ruta de un círculo cerrado. Poco avanzaremos si no abrimos un poco el círculo. Y somos capaces de contar con todos. Mire, he echado en menos años que, excepto el Grupo Popular, nadie ha hablado de la cara más social de la economía. Nadie ha hablado de la economía social. Murcia es un referente de economía social en España. Señor González Tobar, no habrá algo suficiente cuando el propio sector de la economía social ha sido quien ha hecho declaración en este sentido. Por tanto, no estaré faltando yo la verdad. Estaremos faltando la verdad yo y los representantes de la economía social que han hecho esas declaraciones. Pida el teletipo, pida el teletipo. Mire, la economía social debe hacernos a todos sentirnos orgullosos de lo que se ha sido capaz también en ese ámbito de hacer en la región de Murcia. Somos un referente en creación de cooperativas, en legislación, en apoyo y en presupuesto público para la creación y el mantenimiento de empleo cooperativo. Sigamos en esa línea. Hay margen de reforma en todo, pero ahí también lo hemos hecho notablemente bien. Voy a terminar, señor Ruralguro, las referencias a usted, que se ha llevado bastante mi protagonismo, pero, en fin, hay que echarle una mano en esta confrontación dialéctica. Mire, dice usted que el Partido Popular vuelve a bañarse, me lo ha notado, en el río de la mala gestión, ha dicho usted. Ahora que el foco de la actualidad política y económica miran tanto a Grecia, señor Ruralguro, como bien sabe, usted debería recordar que ya en el siglo V a.C., un griego insigne, Heráclito, pero de Éfeso, nos enseñó que no nos bañamos dos veces en las mismas aguas de un río, ni siquiera una vez. Y como de agua y de baño se necesita, permítame, no le importa a usted nunca echarse una foto en la defensa de los intereses generales de nuestros agricultores. No le importa. Mójese, 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 mójese. Señor Sánchez, señor Sánchez López, permítame que agradezca su intervención. Creo que ha sido una intervención rigurosa, responsable, posibilista y con altura de miras, que es lo que los murcianos están esperando de nosotros. Y, además, con una actitud muy positiva para sumar y para hacer posible que esta región crezca. Claro que hay diferencias, no solo el color de nuestras siglas, hay otras diferencias, pero hemos mirado mucho más lo que nos une, que es la región de Murcia, como decía ayer, que es lo que nos separa. Y usted, en su intervención, permítame que insista, ha sido capaz de plantearlo con ese respeto institucional y esa ilusión para abrir una nueva etapa que, efectivamente, creo que la necesita la región. Ha identificado… Ha identificado objetivos que compartimos y espero que con las propuestas de todos, de todos, hagamos realidad. Una hoja de ruta con un programa de objetivos concreto, también de principio y de valores que los sostienen, adecuada, coincidente y, digo más, conveniente, conveniente para la región de Murcia. Hablando, como ha dicho también el Grupo Popular de Infraestructura, de Recursos, incluso del Negratín, se ha trabajado y peleado mucho para conseguir un trasvase del Negratín, que confío en que sea posible. Y no solo eso, sino que será un precedente muy interesante y que haremos valer para la futura reivindicación de traslado y trasvase de caudales de una región a otra, de una cuenca a otra, de una provincia a otra, en nuestro mismo país. Se ha hablado de economía del conocimiento y del talento por parte del Grupo Popular y también suyo, del modelo de Administración, hitos que al final, señorías, marcan un planteamiento de objetivos irrenunciables, un planteamiento de trabajo en favor de esta región. La recuperación de la seguridad jurídica en la gestión pública en general es fundamental y no podemos titubear para garantizarla. Y, efectivamente, recojo ese guante de la auditoría energética en la Administración pública, que creo que es una buena medida y que ya ha empezado a realizarse en ámbitos sanitarios y en ámbitos educativos. Y, además, permítame que también distinga y destaque algo de su intervención. De los grupos minoritarios es el único que ha hecho una referencia a Europa, el único que ha citado a Europa como referencia y marco de desarrollo y de convivencia. Enhorabuena, señor Sánchez. Señorías, hablemos y trabajemos por las personas, por el millón y medio de murcianos, todos con el máximo acuerdo, que esa será nuestra fortaleza. Enturbiar el debate, generar distorsión, dudas, tensiones, solo nos lleva a una labor y a un escenario tan irresponsable como estéreo. Perder, además con ello, un tiempo absolutamente irrecuperable. Tirar la piedra y esconder la mano ni es de valientes, ni es de responsables, ni es una estrategia política seria, más bien oscura, muy oscura, y que no nos lleva a ningún sitio, a ningún sitio bueno. Con los discursos enturbiados, pues parece al final empeñados en acabar con las ilusiones que está generando una época nueva, un tiempo político nuevo. Y nosotros también nos vamos a empeñar en que eso no sea posible. Vamos a trabajar por los pactos, por los acuerdos, por el entendimiento. Todas las ideas hay que abordarlas, estudiarlas con detenimiento, con entusiasmo, porque no podemos perder ni una sola idea buena. El mensaje que los murcianos esperan esta mañana es que no nos tapemos los oídos a lo que nos han dicho a través de las urnas, que nos entendamos. Pongamos de acuerdo en modelos comunes, en un modelo de desarrollo de la región de Murcia que el millón y medio de murcianos nos demandan, y tenemos que hacerlo posible, tenemos que hacerlo viable, tenemos que convertirlo en una realidad. Yo, desde la autocrítica permanente, escucharé lo que ustedes entiendan que deben ser medidas para seguir mejorando una acción de Gobierno, si tengo la confianza de esta Cámara. Siempre desde el escrupuloso respeto al ejemplo de tantos hombres y mujeres que construyeron nuestra democracia, este marco común de convivencia y un Estado de Derecho en el que confío. Y confiar en el Estado de Derecho también significa no juzgar, no identificar, no culpabilizar antes de que la ley y la justicia lo hagan. Mire, todos somos iguales y esa igualdad nos la garantiza la justicia. Yo nunca le señalaría a usted, antes de que la justicia investigara y pusiera sobre la mesa una decisión que yo respetaría, sea la que fuese. Eso también nos diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López.